Y ahora le damos la bienvenida a la licenciada Carla Bustos, coordinadora de la carrera de Kinesiología de la Universidad de Mendoza, con sede en Río Cuarto. Carla, bienvenida. Hola, buen día, Vanina. ¿Y qué es esto que ya causa tanta intriga? Una kermés saludable. ¿De qué se trata? Bien, bueno, estamos tratando desde la Universidad de Mendoza trabajar sobre la prevención de salud, no solamente sobre los tratamientos que podemos hacer cuando una patología está instalada, sino tratar de que la gente no sea enferme. ¿Cómo hacemos para que la gente no sea enferme? Informándonos. Todo el mundo tiene que conocer qué cuestiones tiene que saber que se está por enfermar, que se está enfermando, o cómo prevenir una enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en esta kermés vamos a brindar la posibilidad de que la gente que pase o se acerque pueda tomarse la presión, controlarse la glucemia, conocer algo muy interesante que a mí me gusta mucho. ¿Qué calzado tengo que usar para que no me duele a los pies o las piernas o la espalda? Muchas veces el dolor de la espalda tiene que ver con el calzado. Entonces vamos a estar haciendo unas evaluaciones, al que quiera, con la carrera de quinesio y la licenciada Guzmán, sobre el calzado. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué calzado uso? Una encuestita muy linda y una idea de qué calzado utilizar. Después vamos a estar controlando la presión, creo que ya lo dije. Está la posibilidad de controlar la glucemia, saber con estas enfermedades tan silenciosas como la diabetes, qué glucemia tenemos, cómo lo podemos manejar. Y después vamos a ir pasando por los diferentes estanes y nos van a dar unos tiquecitos que después nos vamos a llevar un regalo por haber participado en nosotros mismos, en cuidarnos a nosotros. Un premio por eso. Un premio. Por eso es una carmes, una fiesta, y la van a realizar este martes en Plaza Roca. En Plaza Roca, frente al Banco Nación, de 10 de la mañana a 13. Bien. O sea que la gente que transite por allí, ¿qué va a ver? Diferentes stands con estas posibilidades de consulta. Con estas posibilidades de consulta, tal cual. Bien. Me encantó ese tema de qué calzado uso, ¿no? Que es algo que por ahí no nos preguntamos, sobre todo a las mujeres, ¿no? El tema del uso del taco alto y de todas las complicaciones. Y de la moda, ¿no es cierto? Que termina siendo insalubre en muchos casos. Esto del calzado ha avanzado muchísimo en el tiempo. Hay zapatillas para cada deporte y hay zapatillas para cada pie. Entonces decir, bueno, ¿qué pie tengo y qué zapatillas tengo que usar? Eso nos va a evitar que después de muchos años de deporte con una zapatilla inadecuada tengamos dolor de columna, de la columna lumbar, por ejemplo. O sea que Universidad de Mendoza, con todas sus carreras de salud, se traslada el martes a la Plaza Roca. Todas estas consultas son gratuitas. Por supuesto, son gratuitas. Hay que celebrar con una fiesta el tratar de no enfermarse. Hermes saludable, me encantó. Hermes saludable. No termina ahí a la mañana, sigue a la tarde. Perfecto. A las 18 horas, siguiendo con la salud, con la solidaridad. Y algo que nos compromete mucho, que es esto de los trasplantes y la donación de órganos, vamos a hacer a las 18 una charla abierta a todo público en la universidad con el ECODAIC. Va a ir el doctor Gabriel Abril y la doctora Paola Zingaretti y van a hablar sobre la donación de órganos. Algo tan bueno y que todos estamos al alcance de salvarle la vida a alguien más, ¿no es cierto? Sí, porque hay mucha gente en lista de espera. Mucha, muchísima. Y el hecho de hablar la donación de órganos, o sea, hablarlo en familia, normalmente. Sí. No esperar momentos límites. Tal cual. Y ser consciente de lo que significa, porque muchos decimos que sabemos y no sabemos tanto. No nos informamos tan bien sobre lo que significa. ¿Sí? Entonces, conocer. Conocer cómo estamos. La idea de la Kermes es conocernos a nosotros mismos, saludables, y conocer cómo podemos ayudar a alguien más en el caso de que nos suceda algo, ¿no es cierto? Muy bien. Bueno, me encantó. Felicitaciones. Muy creativa la gente de la Universidad de Mendoza con sede en Río Cuarto. Kermes saludable el martes a partir de las 9 de la mañana. De las 10. De las 10 de la mañana hasta las 13. Allí en Plaza Roca frente al Banco Nación. Y a la tarde en la Universidad de Mendoza. A las 18 en el auditorium de la Universidad de Mendoza. ¿Qué recordamos la dirección? Belgrano y Yrigoyen. Muy bien. Muchísimas gracias, licenciada Carla Busto, coordinadora de la carrera de kinesiología de la Universidad de Mendoza, sede Río Cuarto. Muchas gracias. Gracias a vos.